Masacre en Estados Unidos, otra vez. 14 personas muertas en esta oportunidad, 17 heridas. Este tiroteo ocurrió en San Bernardino, en el sur de California. Un hombre y una mujer sospechosos de haber participado en el ataque a un centro de atención a discapacitados fueron abatidos después de una persecución y un enfrentamiento. Además, hay un tercer detenido pero no se sabe si está implicado. Los sospechosos vestían ropa militar y tenían fusiles y granadas de guerra. El presidente Barack Obama dirigió un mensaje a los familiares de las víctimas. Nuestro hearts go out to the victims and the families. The one thing we do know is that we have a pattern now of mass shootings in this country that has no parallel anywhere else in the world. And there are some steps we could take not to eliminate every one of these mass shootings, but to improve the odds that they don't happen as frequently.